La Asociación Pro Hospital logró que la Junta de Protección Sociales aprobara una iniciativa con los recursos sobrantes que tuvieron de varios proyectos aprobados. Con estos recursos se espera la adquisición de nueve monitores de signos vitales no invasivos para el área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla. Se trata de una inversión de 31 millones de colones. Con esto se pretende que cada cama de esta área tenga su propio monitor. Y es que la asociación ha trabajado fuertemente en este tema, tanto así que durante la pandemia por COVID-19 lograron la donación de varios monitores. La Junta de Protección Social nos aprobó un remanente de varios proyectos que habíamos presentado. Nos habían quedado unos sobrantes. Solicitamos la reunión de esos sobrantes para la compra de nueve monitores de signos vitales no invasivos y nos lo aprobaron para el área de emergencias. Sí, estamos muy contentos porque ya tenemos más monitores. Antes nos habían donado la cámara de cañeros, la cámara de ganaderos, la UISIL y también COPE Carni Sur nos habían donado monitores. Ahora ya tenemos más monitores. Esto facilita mucho para los médicos el tener que cada cama tenga su propio monitor porque esa es como la atención personalizada del paciente. Cualquier alteración que tenga el paciente en sus signos vitales lo va a detectar. Antes lo que se hacía era que una enfermera o un enfermero iba pasando de cama en cama cada 10, 15 minutos. Aquí es inmediatamente y eso favorece mucho para la atención de los pacientes. La intención es que se pueda hacer la compra en unos dos meses pues están a la espera de lo que indique la Junta. Bueno, ya está aprobado, ya nosotros estamos presentando la documentación, el dinero sí lo tenemos, lo que necesitamos es la autorización para la compra. Eso puede ser como un par de meses. Bueno, eso es una muy buena noticia. Recuerdo que cuando se hizo esas donaciones era el tema de una emergencia nacional, ¿verdad? Por el tema de COVID y donde el tema de los signos era vital, ¿verdad? Sí, bueno, sigue siendo vital porque es algo muy necesario de la atención personalizada que va a tener cada paciente que tenga su propio monitor. Eso para ellos, para los médicos, eso es importantísimo, ¿verdad? Y más que muchos también van perdiendo su utilidad ya con los años. Sí, es también parte de la renovación de los equipos. Lo que pasa es que aquí nunca se había contado con que cada cama tuviera un monitor. Ahora sí, ahora se está llegando a ese nivel, que cada cama en emergencias y en las otras áreas tenga su propio monitor. El grupo considera muy importante este proyecto.